Bienvenidos a un nuevo vídeo y en el que voy a enseñar retos de un minuto de 30 segundos que hice para Instagram y también para TikTok. O sea, los tenéis en Reels, en Instagram y en TikTok. En este reto es comerse la máxima cantidad posible de cereales Lillón, que lo dejaré por aquí, en 30 segundos. Así que nos vemos. 3, 2, 1... 10, 20, y 30. 4. El reto es comerse la máxima cantidad de pizza posible en 30 segundos, con lo cual voy a tarar el vaso y el plato, pondré la pizza encima y veremos lo que pesa. Lo que me haya dejado, o sea, lo pesaremos aquí y haremos una resta. Si pesa un kilo y luego pesa 800 gramos, pues me habré comido 200 gramos. Haremos esa resta. 595 pesa. Tengo que comer la máxima cantidad de pizza posible en 30 segundos. Hacemos un 3, 2, 1 ya, cuando le des al tiempo, yo empiezo a comer y antes de los 30 segundos, bueno, a los 30 segundos, tengo que abrir la boca con ese vacío. Y luego tenemos que restar la pizza con el peso y tarando el vaso y tarando el plato, hay que pesar, o sea, restar lo que me haya comido. A ver si me como 150. 3, 2, 1... 1... 1... 2... 2... 1... 2... 3... 1... 30 Vamos a ver lo que ha pesado Lo que soy capaz de comer Hasta cualquier trocito, ¿eh? Pillo Vale, pesaba 5,95 5,95 Me he comido supuestamente 161 gramos Estas son las bandejas 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 5 5 7 7 7 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 11 12 12 13 13 14 14 15 15 15 16 17 18 20 15 20 20 ¡Suscríbete! 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 Parece que no, pero... Hay mucha piña, ¿eh? 3, 2, 1... ¡Vamos! ¡Gracias! 8, os cuento la sensación, te comes uno, te comes dos, te comes tres, y cuando llevas tres en la boca, antes de tragar, esto, eso, se lleva toda la saliva de las paredes de la boca, se la lleva, o sea, se queda la boca hecha como una pasta, como si abres un polvorón por el medio, pues así se queda la boca. Un paquete de frankfurt, de estas de aquí, de pavo de mercadona, en menos de un minuto. Vamos. Mmm. 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 ¡Gracias! Voy a hacer el reto de este, del melocotón, en menos de un minuto. Tres, dos, uno... ¡Gracias! 3, 2, 1, vamos. 1, 2, 1, 2. el reto consiste en comerse las rebanadas en menos de 20 segundos vamos 3 2 1 y eso no